Hola con todos, vamos a escuchar lo que dijo Tade Pogacar y Jonas Vingegu después de la etapa 16 del Tour de France en la que el danés le sacó un minuto y medio, un poquito más, al esloveno en la contrarreloj que de paso si no la vieron les dejamos el link de resumen para que chequen lo que sucedió hoy empezamos con las declaraciones de Tade Pogacar, vamos a tratar de traducirle de ahí lo que dice Tade, cuéntanos lo que pasó en esta difícil etapa primero estuviste, o estás sorprendido por la brecha y dice sí, un poco, si soy honesto no me sentí muy bien en la segunda parte pero fui muy sólido, sentí que estaba yendo bien y sí, es una gran brecha ahora y esperaba que sea una brecha mucho menor y esperaba de hecho vestirme de amarillo hoy día, pero bueno, es lo que es y espero que sea como la etapa mar y blanca donde mañana pueda tener mañana mejores piernas como la anterior vez ¿Cómo manejaste tu esfuerzo, los tiempos de Jonas incluso en esta etapa? Dice sí, primero tuve tiempo sobre Wout van Aert y estaba muy contento de estar 20 segundos al frente de él en el tope de la primera escalada y sí, esperaba ir bien y sí, después le estaba ganando tiempo a él, pero perdiendo tiempo con Jonas entonces fue un poco un poco de shock pero aún así traté de limitar bien el tiempo hasta la meta y de hecho lo di todo puedes decirnos por qué el tour de France no termina todavía definitivamente no ha terminado especialmente si es que mañana llueve porque les prometo que si llueve mañana se va a poner interesante todavía hay dos etapas muy difíciles que vienen las dos más difíciles del tour y todo puede pasar cualquiera puede tener un mal día y como dije antes, espero que sea como Mary Blanc donde mañana yo pueda tener mi día ¿Vas a correr diferente? ¿A qué te refieres? ¿Les vas a atacar desde antes? ¿Vas a atacar desde antes? Dice sí, vamos a tratar de armar un plan y no es fácil ganar dos minutos o un poquito menos, pero bueno, vamos a tratar Eso, eso dijo porque después me puse a hablar en el doveno entonces no entendemos ese idioma vamos a ver si es que lo practicamos en algún momento vamos a escuchar lo que dice lo que dijo Jonas Vingeku que hoy día fue un monstruo monstruo lo que hizo el danés escuchamos su reacción Jonas Vingeku hoy día escuchamos en la radio del Jumbo Visma del equipo que hubo un mensaje que te dijeron enseña al mundo quién es el mejor y lo demostraste realmente Dice sí, la verdad creo que en ese momento donde había un montón de gente porque realmente no escuché eso así que había un montón de gente entonces era muy difícil de escuchar lo que se dice en la radio pero sí las cosas que escuché me guiaron muy bien hoy y quiero agradecer a mi equipo, a mis directores, a todos por lo de hoy claramente fuiste el más fuerte hoy sí, hoy día me sentí muy, muy bien creo que es el mejor, la mejor contra que he hecho entonces sí, estoy muy orgulloso por lo que hice y muy feliz por la victoria secretamente sentiste que estabas un paso adelante de Tai Pogacar dice la verdad no de hecho me sorprendí con la contra que hice y no esperé que me vaya tan bien hoy para ser honesto un minuto treinta sobre Tai Pogacar creo que ya sé la respuesta pero está ya terminado el Tour de Francia dice no, todavía hay etapas difíciles que vienen entonces sí hay que seguir peleando los siguientes días y lo estamos esperando con ansias ¿puedes explicarnos un poco cómo manejas tus esfuerzos hoy en la etapa? tus esfuerzos dice sí, estaba dividido en en cuatro partes primero en la parte plana después de la escalada entonces vas algo duro hasta la primera escalada después vas muy duro ahí tratas de recuperarte en el descenso tratas de mantenerte estable en la parte plana y en la última escalada ir full gas con todo pero tienes que dejar un chance de energía para la última parte después del estrés de la parte plana después del estrés de estas últimas etapas puedes decir que eres un hombre feliz soy un hombre feliz por la victoria de hoy y muy orgulloso por la victoria de mi primera en este tour de Francia entonces estoy muy orgulloso felicidades ahí estaba Jonas Vingegu me cae súper bien este man es tranquilo calculador y es un monstruo vean lo que sacó hoy día de tiempo realmente creo que nadie lo esperaba aún así yo recuerdo no sé si ustedes recuerdan y nos comentarán en el anterior año también él hizo una mega contrareloj súper buena que en donde estaba haciendo mejor tiempo que Wood Van Eyre quien estaba con el mejor récord en tiempos en esa contra y él había dicho y justo en el documental de Netflix ahí dicen que él dice que le había dicho al director que le avise si está yendo muy rápido porque quiere cederle la victoria a Wood Van Eyre finalmente hace tan buen tiempo que iba a ganar la etapa Jonas Vingegu desacelera para bueno no perder el tiempo que tenía que perder contra Ty Pogacar que venía segundo y llega y llega en la etapa llega segundo y le cede la victoria a Wood Van Eyre entonces un monstruo Jonas Vingegu vayan a ver lo que pasó hoy día porque fue una contrareloj que nadie se ve muy emocionante lo estábamos esperando con ansias para ver que sucedía pero no esperábamos que que sea lo que bueno que suceda lo que sucedió chequen eso nos vemos mañana de ley en etapa ya 17 el tour de Francia que se va acabando pero todavía quedan etapas de montaña atentos ahí eh suscríbanse a nuestros canales a los grupos de Whatsapp Facebook Instagram eh Instagram no tenemos grupos de Instagram de grupos en Facebook chequen eso esto es Saga Sports yo soy Francisco chau 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 ¡Suscríbete!